hola hola chicas y chicos bueno yo estoy aquí como os prometí para enseñaros a hacer unos zapatitos mirad qué zapatito súper bonito con polipiel me ha costado bastante encontrarla porque llevo ya tiempo buscándola mira es una polipiel para para confeccionar ropa vale no es una polipiel de esa que hay dura es muy blandita mirar es un puntito elástico por un lado por otro no si un poquito pero por este más parece una piel una polipiel muy finita muy finita me encanta porque se puede coser de maravilla bueno yo estoy haciendo unas cuantas pruebas con zapatitos y hecho un zapatito con en cinco minutos yo antes los hacía de goma eva pero bueno se tardan más y no quedan tan perfectos como con esto ya veréis qué fácil mira yo he cogido un zapatito mira esto es un bueno el pie que yo uso de la cookie pero es un pie del tipo rusa vale tipo muñeca rusa yo os voy a enseñar os voy a dar las medidas para hacerlo en la cookie pero también os voy a enseñar cómo se toma las medidas por si tenéis una muñequita más grande más grande que esta vale esta es pequeñita tiene 30 centímetros mirad cogemos un cuadrito y de la parte cogemos la parte más ancha que estire la parte que estire tiene que ser nuestra parte más ancha vale la de 11 centímetros por 7 y medio yo ya lo he medido mirad tenéis que mirar esto si tenéis la muñequita más grande mira lo dobláis por la mitad y esta es la manera de medirla lo medís así y tiene que quedar aquí un centímetro veis así se toma la medida un centímetro aquí y ahora en la parte de aquí abajo veis el zapatito más o menos te quedaría aquí tenéis que dejar el zapatito quedaría aquí tenéis que dejar aquí un margen también de un centímetro veis en tela doble y así nos sale nuestro zapatito mirad qué sencillito vamos a coger esta parte es como de tela y esta parte es de polipiel ponemos la polipiel dentro y vamos a coser nuestro zapatito ahora muy importante tenéis que coser a un centímetro vale porque nos va a costar meter un poquito el zapato pero necesitamos que el zapato el zapato quede súper justito justito y voy a coser a la máquina un centímetro acordaros un centímetro 6 he cosido centímetro ahora le quito el sobrante y veréis qué cosita más rápida para hacer el zapato mira ahora vamos a doblar así un poquito y ves estas dos las dos telitas las tenemos que unir se cose o sea de una manera súper fácil vale vamos se cose muy bien coger una aguja fina lo que allí se coge una aguja muy gorda si nos costará un poco veis y hacéis así y unis las dos telitas vale hasta llegar aquí cuando lleguéis aquí pues simplemente que lo tengo ya cosido ves cortáis un trocito de un trocito dejáis un trocito de margen de hilo vale no hagáis nudo ni nada el nudo simplemente en el la primera cuando coséis luego ya nada vale y esto mira nos quedaría así es bastante estrechito que ese es el truco para que nos quede el zapatito justo así no tenemos que hacer ni curvatura ni sacar patrones de zapatos nada simplemente un cuadrado hay que hacer las cosas muy sencillitas esto os costará un poquito más porque lo hemos apretado bastante veis lo metéis por atrás primero y luego lo tiráis así hacia adelante cuesta mucho veis va estirando subís un poquito más y vais ajustando como esto como es elástica la polipiel está aparte que es muy resistente porque yo le metió la pinza y he tirado arriba para poder tirarlo antes y no se ha roto ni nada mirad veis aquí ya tenemos nuestro zapatito completamente ajustado ahora para fijarlo un poquito para que no se nos mueva vamos a poner mirar un puntito de silicona mira levantamos así ponemos una gotita y lo ponemos así y ahora aquí atrás hacemos exactamente lo mismo vamos a ajustarlo a la medida que queramos así el zapatito lo creemos así pues ahora levantamos aquí y ponemos otro puntito aquí de silicona ahí para que no se nos mueva la polipiel bueno pues ya está si le ponéis aquí adelante y le ponéis aquí atrás ya no necesitan nada más mirad y luego podéis tirar de este hilo que hemos hecho antes para poder ajustarlo ajustarlo vale mira yo las cookies ya sabéis que yo las apoyo así vale yo las pego así y ya no me hace falta absolutamente nada más ya está si esto lo queréis que quede un poquito más liso porque le queréis poner una tapeta yo lo que he hecho mirar he cortado así y lo he pegado con silicona y fijaros qué diferencia aquí me ha quedado completamente liso mira lo vamos a hacer en esto para que lo veáis quitamos el hilo este que le habíamos hecho para que no se movieran las dos telas cortamos un poquito vale cortamos un pelín ya veis qué fácil lo vamos a pegar también lo podéis hacer de muchas maneras el zapatito este lo cortamos un poquito es que fijaros ya como es elástico ya tiende a ponerse bien solo mira metemos así la punta de la pistola hacemos así y listo mirad que nos queda súper lisito a ver que me ha quedado aquí un quitamos ahí el exceso de silicona mirad veis nos queda súper mirad súper liso como tiene dos capas veis como esto tiene dos capas levantáis esta capa de aquí y lo volvéis a pegar lo haces así es un es muy sencillo mirad es que es yo he hecho un zapatito y me he quedado alucinado yo a partir de ahora los haré todos así con polipiez yo ya la goma eva ya pues no lo voy a usar mirad veis ahora ya sí que nos queda completamente lisito si lo vais a pegar directamente aquí en la veis aquí en la mira esta también lo he hecho veis queda muy bien directamente en la peana pues tiráis del hilo donde está aquí tiráis del hilo y lo ponéis así y si no lo queréis que te dé más pulido para que os quede más encajado pues mirad lo ponéis así y os queda perfecto otra cosa si no queréis poner el zapatito en la peana porque queréis hacerle una suela esta tela también es muy sencilla mira con la misma tapeta que habéis usado para hacer la parte de abajo del zapatito de la rusa cogeis un circulito veis lo cortáis a un centímetro y tiráis del hilo veis vamos a hacer una tapeta lo cosemos un poquito se cose muy bien esta polipiel a ver me ha costado un pelín cara porque de todas maneras yo seguiré buscando a ver si la encuentro un poquito más barata pero claro como es una polipiel para hacer ropa pues claro subo un poquito más pero bueno como yo voy a hacer os voy a hacer unos kits con la polipiel con las florecitas con el que más mira con el guipur con los brillantitos con las perlitas os voy a hacer un kit súper chulo y no os lo pondré muy caro para que lo podréis comprar todas mirad vamos a pegar la tapa mirad que yo yo la quiero sin tapa así que voy a usar este mirad veis vamos a coserlo costura invisible para que no se vea mirad coserlo así coserlo así y ahora mirad justo donde cae el hilo vamos a coger así un poquito ahora nos vamos arriba y cogemos otro trocito nos vamos justo abajo donde cae el hilo y cogemos otro trocito y para con la cámara aquí nos vamos arriba hacemos otro trocito y abajo justo donde cae el hilo otra vez es parecido al bueno a la manera de coser la botita de la carmencita vale que también os puse el vídeo en youtube de la carmencita y por cierto para la carmencita esta piel para hacer las botitas bueno es que va genial va súper bien bueno mirad veis este es el digamos la la puntada invisible para coser los zapatitos así podéis coser la suela y os quedará genial veis ahora ya mirad tiráis del hilo y ya os queda mirad completamente cosido y os quedará la la tapeta súper bien yo lo he intentado pegar veis lo he pegado con silicona pero por mucho que tú aprietes te queda un bulto luego empiezas a a meter silicona y se te sale la silicona o sea que yo os aconsejo que si le queréis poner tapeta porque queréis hacerle zapatito así yo os aconsejo que lo cosáis y mirad os queda muy bien luego aquí alrededor si queréis ponerle un embellecedor podéis usar una tirita de por ejemplo de goma eva en color blanco en el color que queráis podéis poner así la tapeta o también podéis usar que es más finito un trocito de de cinta de de raso veis que también os puede quedar súper chula pero bueno eso es para las chicas que quieran hacer la tapeta vale esta es la manera de hacerla pero yo como voy sin tapeta pues mirad qué cosita más fácil luego mirad para ponerle la yo suelo hacer los zapatitos así con una con una trabilla aquí porque me gusta ponerle los zapatitos con pulsera así porque es que me no sé me encanta a mí esta manera de zapatito y para hacerle esto pues mirad yo he cogido un trocito de de cinta de 5 centímetros de raso le he puesto un poquito de silicona y he hecho una 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 es un uy como se llama esto bueno pues esto después le he pegado la silicona así y le he dejado para hacerle la pulserita pues ahora bajo así un poquito lo bueno de esta polipi es que es muy flexible entonces puedes trabajar muy bien con ella y ahora así la voy a meter hacia adentro así para dejarla a la misma distancia que esta vale perfecto bueno pues ya tengo ya tengo la esto puesto y ahora solamente es mirad vamos a pegar aquí una puntita de silicona muy poca poquísima la silicona poquísima otra otra gotita chiquitina aquí vale cortamos con la tijera y ahora ponemos una perlí que también os pondré en el kit una perlita bueno una perlita no os pondré unas cuantas para que hagáis bastantes zapatitos veis y listo mira que bonito y ahora os voy a poner os voy a poner os voy a poner el a ver a ver a ver una florecita también una perlita de silicona y aquí mirad que zapatos más bonitos mirad que cosita más mona súper rápido de hacer que mirad lo hemos hecho en a ver en 5 o 10 minutos es muy fácil de hacer bueno pues en el próximo tutorial haremos unos zapatitos pintados vale os enseñaré a pintar esta polipiel porque también se puede pintar veis yo he estado haciendo pruebas con pintaguña con pintura acrílica con purpurina y se pinta muy bien pero os enseñaré unos truquillos para poderla pintar súper fácil cuando el zapatito está hecho y puesto en la piernita así que bueno bueno espero que os haya gustado y bueno mirad también os voy a dejar os voy a poner una foto de todos los zapatitos que he hecho porque mirad con el quipur con el quipur este también se pueden hacer zapatitos muy bonitos vale este quipur lo tengo en la tienda es un quipur de colores también tengo el blanco que os pondré el blanco y estas perlitas que brillan mucho que yo se las suelo poner aquí en el centro veis y quedan quedan muy bonitas bueno pues bueno cuando ya veáis este vídeo en youtube ya estará el kit de los zapatitos ya estará en la tienda vale acordaros que mi tienda es esta manual y lolis manual y lolis.com vale ahí tengo un kit telitas cositas para las muñecas súper baratitas y súper bonitas bueno espero que os haya gustado esta manera de hacer zapatos súper fácil fácil y muy rápida y ahora voy a poner una foto de todos los zapatitos que he hecho ya veréis que bonitos son en goma eva pero bueno vosotros imaginaros que están en polipies es para que veáis un poquito la decoración bueno pues ahora sí que me despido ya y hasta el siguiente vídeo que decoraremos unos zapatitos un besito un besito